¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Me encanta jugar bolas con buitres! ¡Nunca nos falla! ¡Oye Timón! ¡Parece que todavía está vivo! Está bien, ¿qué tenemos aquí? ¡Chispas un león! ¡Corre, Pumba, corre! ¡Timón! Es solo un cachorrito ¿Pero crecerá? Míralo, es tan lindo Y está tan solo ¿Lo adoptamos? ¡Pumba, estás loco! Los leones comen carne como la nuestra Pero es tan pequeño Podría cuidarnos ¿Ya está? ¿Qué tal si nos cuida? Tener un león de amigo puede ser una buena idea ¿Ten adoptado? ¡Claro! ¿Quién es el cerebro del grupo? ¡Ese justamente!